Hola, buenas tardes, bienvenidos al canal de Torito Letal E hijo Y nos encontramos En Left 4 Dead 2 en el mapa de One For Nine En el mapa de One For Nine Bueno, la verdad es que es un mapa que está bastante bien Yo sé que muchos de ustedes no lo han visto Es un mapa, bueno, es un juego somber Y como juego somber y cooperativo Pues nos ha parecido muy bien traerlo al canal ¿A ti qué te parece el juego, tío? A mí me encanta básicamente porque te puedo disparar a ti y hacerte daño No, 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 no Vamos a llevarnos la fiesta en paz, eh Vale, venga A ver si te tengo Ups Ya me ha disparado la primera vez en el culo Deja mi culo sano que por ahí no ha habido ningún poquete Cállate, cállate que vas a traumatizar a los suscriptores, eh Bueno Vamos a continuar Ya estamos en los 3.900 suscriptos Otra vez Yo no te disparo, eh Esto es hacia la Rochelle Dice, Dios está muerto Omega Mercy Hospital Bueno, ya estamos los 3.900 suscriptores Estamos subiendo poquito a poco La verdad estamos haciendo lo que nos gusta Jugando al Call of Duty at Vanguard Vamos a llevaros pues una progresión como siempre A menos que se nos averíe el ordenador Como ha pasado este fin de semana Que como bien sabéis los que estuvisteis en el directo se nos averíe el ordenador Oh Entonces nos gustaría pues hacer una serie conjunta, ¿no? Padre e hijo Dele for Dea, ¿no? Dele for Dea, por ejemplo El miércoles pues como siempre o rompiendo el marcador o una hiper partida, ¿no? Que nos salga pues de potra, como siempre Porque no la vamos buscando La verdad no somos tan buenos como para buscar super partidas Y los sábados directos de Play 4 y los domingos De League of Legends De League of Legends o Advanced Warfare en familia Vale ¿De acuerdo? Me parece correcto Ok ¿Qué hacemos los lunes? Pues los lunes haremos o promoción o seguramente League of Legends Que es lo que pide la gente Cuidado con este tío Vale, dice No one Dice No one of you will survive ¿Vale? No, no sé Déjalo Ok 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 Bueno, pues nada Vamos a tratar de escapar de la amenaza zombie ¿Vale? Ahí disparando a tope Vale Limpia Zona limpia sin zombies Vale A ver Por aquí Dice Looters will be shot Dice que los luteadores O los que vayan buscando herramientas y cosas de estas ¿No? Botiquín y todo esto Pueden ser disparados Sí Como yo a ti Aquí te habla de un virus De una maldición Si nadie va a venir a salvarnos Salvarnos ¿No? Ush Sí Salvarnos Lo he pillado Lo he pillado Ok Singles, eh No, yo qué sé Yo qué sé, tío Yo pago la academia, eh Yo pago la academia para que tú vayas Bueno, voy a darle la cena a estos zombies que hay en la cocina ¿Vale? Venga A mis familiares zombies Espérate Toma ración de plomo Toma Toma Ya, alimentado Vale, vale, vale Alimentado y para la cama Cuidado Me da mucha cosita encontrarme alguien por aquí A ver Que me encuentro Ahí Vale Bueno, allí subimos la segunda parte De De Nasderun Totem Reimagined Nasderun Totem Reimagined Que Es un mapa que nos ha gustado mucho ¿A que sí? Sí Nos ha gustado muchísimo Pero ha costado mucho por eso Lo de las columnas, tío Las de Las columnas Las columnas troll Las columnas troll, tío Es que Las columnas te pueden ayudar Pero también te pueden perjudicar mucho Cuidado por aquí Muy bien También te pueden perjudicar mucho Y la verdad Hay que tener mucho cuidado Porque había columnas que estaban pegadas a la pared Y esas columnas pegadas a la pared Eran las que te podían parar Para que los zombies Te pudieran hacer muchísimo daño ¿Vale? Dos collejitas y muerte Dos collejitas Y al suelo ¡Eh! Cuidado con el culo de papi Que estaba tú detrás nada más ¿Eh? Yo no Ha sido el nick ahí con su franco Sí, 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 sí Bueno, vamos a ver Qué nos encontramos por aquí A ver si salimos de la casa de una vez Esto tiene pinta de ser el refugio No, esto no es el refugio No, no ¡Un ascensor! ¡Eh, eh! Charger, he escuchado ¡Eh! Charger, por favor, ayuda De nada Vale, 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 vale Cuidado detrás tuya Ahí Vale Venga, cuidado Nos vamos a hacer aquí fuertes Espérate No le de Tengo 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 una cierta inercia Darle a la misma al botón Así que rapidito Vale, ahora darle al botón ¡Ugh! A gusto Vale Pues nada Vamos para abajo A ver qué nos encontramos ahí abajo Que sean zombies Que sean zombies A ver Vente para acá que te veo ¡Ugh! ¡Sexy! ¡Ugh! ¡Sexy! Yo no Porque yo soy el 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 nigger El nigger, nigger, nigger El nigger, nigger El nigger, este gordito que hay en la serie Y A ver Cuidado por ahí Eh Bueno, esto es ¡Ugh! Cuando suena una alarma No me gusta Malo, malo, malo Malo, caca ¿De dónde caen tantos? ¡Wow! Mira ese Eh, cuidado Vienen pocos zombies, eh Sí, pocos, sí Tiriri A ver, cuidado Estos rojos Es que Si veis una flecha ¡Eh! ¡Suelta a mi hijo! Me he quedado sin bala Gracias, papi Por salvarme Por favor Aquí atrás Culito a la pared Culito a la pared Pon culito a la pared No me gusten el culo a la pared Mira, 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 mira Pero es que han caído más por detrás Por detrás Mira Este, ¿qué pasa? Que no estaba en paro, ¿no? El único zombie que no estaba en paro Ese y otro que está ahí al fondo Zombie Worker Worker zombie Venía de la oficina, ¿no? Te digo A ver Me voy a tomar unas pastillitas Que me gustan las pirulas ¿What the fuck? Cuidado porque creo que... Toma, le voy a disparar ahí Por... ¡Hala! ¡Toma! Ya no me da más Yo soy ahí ¡Dale a mí, dale a mí, por favor! ¡Ja, ja! Que no me dé a mí Menos mal ¡Ups! Se me ha escapado Tengo esto Me voy a curar Te curate Porque como te disparo otra vez Te juro que te amato Por lo que pueda pasar Me voy a curar Por lo que pueda pasar Y aquí A ver Venga, a ver Toma ya Toma ya Aquí ¡Ahora! ¡Ah! ¡Ah, vale! Le he dado yo, tío ¡Qué rollo, tío! ¡Luzar! ¡Luzar! Le he dado yo sin querer al cubito ese ¡Anda! Y ahora me quemo Me he dado contra la para invisible Vale, vale, vale A ver Coge por aquí Vamos a subir por aquí Si esto está aquí Es porque viene una oleada Voy a recargar Yo me pido la de al lado Vale, no Yo... Vámonos, vámonos Vámonos de aquí ¡Oh, venga, vámonos! No, vámonos de aquí Vamos a matar a esta gente ¡Eeeh! ¡Espérate! Ahora tengo que dar la vuelta completa Yo creo que cuando la dé Por aquí Sígueme Venga Un momento Voy a cerrar la puerta De la otra habitación Espérate Ahora O no me sigas Y te come todo el ácido ¡Jum! ¡Jejejeje! ¡Jejeje! 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 Voy detrás de ti, Jimmy Vale, vale A ver por dónde era Por aquí, ¿no? Sí, por ahí Vamos a coger por aquí ¡Jejeje! Así se hace Es por ese lado Y coges por el otro ¡Jejeje! Espérate Que había ahí Así se juega Munición Munición digo yo Botiquín, botiquín Botiquín, botiquín ¡Me la juego! Me pido la torreta, ¿eh? Me pido la torreta Vale, voy a tratar de... Ya viene Vale, escondite ¡Cula la pared! Tú te quedas ahí Y yo los atraigo, ¿vale? Venga Con tu sensualidad Con mi sensualidad Soy un tío sexy ¡Oh, Dios mío! Cuidado, cuidado, cuidado por ahí Esta noche no duermo, te aviso ¡Oh! Hola La que se me ha venido por ahí Sí, sí La que se te ha venido a ti Tú no digas a mí Que voy con la metralleta Bueno, algunos se preguntarán Hemos dicho todo el horario Y no hemos dicho ¿Cuándo vamos a traer Los mapas de zombies de Wall of War? Bueno, los mapas de zombies de Wall of War Y todos los zombies que tengamos Pues los vamos a traer En nuestros ratos libres, ¿vale? Es un canal zomber Principalmente porque Nos encantan, ¿a que sí? Sí Nos encantan los zombies Y vamos a traer muchos zombies A aquel que le guste Walking Dead Le guste, pues Left 4 Dead Le gusten Lo que son los zombies De The Golden War De Black Ops 2 Por cierto, me acabo de acordar Cuando has dicho Ese Walking Dead Que van a sacar una nueva serie Phil Walking Dead O algo así Aquí lo mismo Hay que dispararlo Toda la vez Vaya hostia Que me ha pegado Hola tía, tío Pero por qué me he pegado sin, tío Porque eres feo Digo, porque Porque es un bug Anda, ese se está montado en la chepa, ¿eh? Tú tranquilo Le he metido un par de collejitas y fuera Sí, sí, sí Pero se está montado en la chepa Y te ha dado con la churrita en la nuca, ¿eh? Ya no duermo Es que ya me has traumatizado demasiado Bueno, a ver Ahí está la salida Por ahí no hay nada Aquí está la salida Pues nada Los vamos a dejar hasta mañana Todos los días un episodio Además de Pues Advanced Warfare O lo que traigamos ¿De acuerdo? De acuerdo Pues nada Esperemos que os haya gustado Si te ha gustado Por favor, like Comenta y suscríbete Y mañana Un nuevo capítulo Un saludo a todos Y nos vemos mañana En el canal de Torito Letal ¡Eh, hijo! Una hemorragia de placer No lo olvidéis ¿Eh? Adiós Chao